Música 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 Tengo que ya voy llegando, tengo las piernas lejanas, he temido a los moteros que si ya llegue por su semana, hetero de blanco de g16, No hay amor que no sea mío, y no hay perro que me nade. No soy el con los amigos, de las cabezas soy su padre. No soy el con los amigos, de las cabezas soy su padre. No soy el con los amigos, de las cabezas soy su padre. No soy el con los amigos, de las cabezas soy su padre. No soy el con los amigos, de las cabezas soy su padre. No soy el con los amigos, de las cabezas. No soy el con los amigos.